Este miércoles 29, la Gerencia Regional de Salud desarrolló campañas de vacunación contra la COVID-19 en los distintos centros de abastos de la región, para inmunizar principalmente a los comerciantes. El gerente regional de salud, Alipio Rivas Guevara, informó que al final de la jornada se espera haber inoculado a un promedio de 15.000 personas, entre comerciantes formales y usuarios que acuden a los mercados. Como objetivo principal de este proceso de vacunación es poder inmunizar a los comerciantes que se encuentran dentro del mercado, tanto su primera dosis como ir cerrando la brecha de segunda dosis a aquellos que ya recibieron su primera dosis. En total son 14 los mercados en la región que desde que inició la pandemia rápidamente se convirtieron en un peligroso foco de contagio. Sí, como ya le mencioné, nosotros tenemos 14 mercados dentro de la región, 11 mercados priorizados dentro del distrito de Chiclayo, como el mercado Modelo, el mercado Mochoqueque, 9 de Octubre, La Paradita, Mercado Zeta, Mercado del Inca. Lo negativo de esta jornada, como en las últimas campañas de vacunación desarrolladas en Lambayeque, es que la población aún muestra inseguridad para recibir las dosis de laboratorios como Sinopharm o AstraZeneca. Alipio Rivas explicó que se está implementando planes para sensibilizar a las personas y enfatizar en que cualquier vacuna que llegue primero a nuestro hombro es confiable. Nosotros tenemos que, ya hemos iniciado el proceso de sensibilización, estamos aumentando el proceso de poder llegar a cada uno de ellos y explicarles que no lo tenemos que hacer solo por nosotros, sino también tenemos que hacerlo por nuestros familiares, por todos aquellos que nos rodean y también por aquellos que se fueron, quienes no han tenido un familiar que haya fallecido, se haya ido por el COVID.